La vela de la caña La vela de la caña se aparecía primero en el calcante. Esta vela se aparecía ahí y le asustaba a los borrachos y a las viejas que venían de mesa. Ella aparecía con un manto y era como que estaba llorando y todos la venían a consolar. Y ahí era cuando asustaba. Este es un edad muy importante porque en cuarto grado de nuestro colegio se trabaja con Córdoba. Porque la caña no es conocida solamente por su belleza. También porque sin la caña Córdoba se lo daría muchísimo.